hola amigos de yo pesco colombia bienvenidos a una nueva aventura hoy mira andamos con el carrito allá con el trailer andamos con la motico vamos a echar aquí unas atarrayazos ya le vamos a mostrar estamos sacando carnada en búsqueda de carnada viva para guindar en el transcurso de la noche son exactamente 4 de la tarde nos cobió un poquito la tarde si como el cuento pero bueno vamos a buscar unas carnaditas a ver cómo nos va aquí listo entonces acompáñenme ah ah la voy a trompear bueno muchachos aquí sacamos carnada de la buena sacamos curito cucha miren los curitos señores bueno miren los curitos las cuchas bueno yo creo que escucha no vamos a hallar vamos a hallar los solos curitos entonces ahí la vamos a estar grabando y documentando más de nuestra aventura bueno mis amigos aquí acabamos de llegar al lugar de pesca con nuestro equipamiento tenemos algo de hielito traemos algo de alimento la cama nuestra nave y por aquí les voy a mostrar el río donde vamos a pescar esta noche pero miren señores aquí para abajo está el lugar donde vamos a pescar el día de hoy bueno deseenos suerte porque ya comienza esta actividad de pesca seguimos en la selva aquí dándole la bienvenida a este nuevo día y por aquí a los parceros que acaban de llegar vealos se quedaron el día de ayer pero hoy están por aquí nuestro parcero macario y nuestro parcero steven bienvenidos la aventura bienvenido el o melo por allá viene mi señora esposa están picando como está que le dan al grande bueno y jamás como le están hablando de lo que se cuando diga le pega y como le tiran a esa tripa mano mucho bien eso bien y el pique activado y mis amigos de yo pesco colombia lo que acabo de caer una tortuga vamos a proceder a la liberación ahora como esta es lo más de bonita vamos a ver ya se va listo seguimos de pesca y aventura entonces por allá está la señora Lina en esa palizada tratando de sacar algunas arencas y unas palometas aunque pues ha estado un poco flojo el pique en horas de la mañana yo aquí también sigo encaramado en esta palera aquí donde acabamos de sacar las tortugas un ratito por ahí donde me encaramé y esto es lo que llevamos en el momento acá lo que pasa es que pues está un poco difícil grabarles y mostrarles el contenido desde este lugar porque estamos trepados es en un árbol aquí mire tenemos en canasto en bolsa tenemos algunos peces que ya hemos sacado desde acá desde el árbol no sé si lo logran ver algún unicuro dos nicuros arencas están algo pequeños pero ya sirven para comer están de buen tamaño para comer me voy a comer un poco me voy a comer una cachama ahorita No hay tres libras Bueno mis amigos Estamos aquí desde el puente nuevamente Estamos tratando Aquí de pescar algo Porque ha pasado todo el día Y la pesca ha estado un poco flora Aquí estamos con nuestra mini caña Como siempre Ahí voy, ahí voy Una buena Una buena viejo Steven Está picando Esta pesca peligrosa Ya la dejaba ya A lo malo ya la derecha Buenas tardes ¿Se han cogido? Ahí bonitos Se llama mojarra y bocachico Para que nos vea Gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Se han cogido? Sí, bonitos, bonitos Bueno mis suscriptores Entonces aquí tenemos ya la carnada viva lista Entre ese tarrito Mire ahí como lo pueden ver Entonces vamos a sacar más carnada viva Aprovechar la tardecita Para lograr sacar algo más de carnada viva Sardina Si podemos lograr Mejor ¿Listo? Entonces aquí ya estamos alistando Con esta masita Es que vamos a sacar la carnada viva ¿Listo? Allá mi señora esposa Alistando su caña de pesca Bueno mis amigos Como lo pueden ver Ya llegó la noche Esta cuestión ya Está oscurito Entonces Vamos aquí a dar Hoy un consejo de pesca Quería mostrarles Consejo de pesca Buena lámpara Esto mire Es un fotocelda recargable solar Esto es súper ahorrador de energía Y por este lado es Un buen reflector Ahora vamos a mirar su capacidad Aquí vamos a apagar nuevamente las luces Y vamos a mirar su capacidad total ¿Listo? Entonces Oh hola Mire todo lo que alumbra Mira todo lo que está Reflectando Aquí el piso Todo el área Vean Lo voy a mostrar por acá Es un buen reflector Y es ideal pues Para cargar por aquí En estas Caminatas de pesca En estas salidas de pesca Quáate Poder Tienen ¡Ay! ¡Es capuzca, señores! ¡Ya mire, ya lo mire! ¿Ya lo miró? ¡Mmm! ¡Madrecita, señores! ¡Ush! ¡A la puerta! ¡A la cámara! ¡Estás jalando duro! ¡Habuz la cámara! ¡Habuz la cámara, ¿verdad? ¡No, no! ¡Esta es la cámara que hay que ver! ¡Está bien! ¡Ya está bien! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Esta es la cámara, se lo usa! ¡Ah! ¡Esta es la cámara, se lo usa! ¡Quieto, que se suelta! ¡Quieto, que se suelta! ¡Ay, que espera que me mete el dedito! ¿Cómo hace? A ver mis amigos que yo pesco colombio, eh. Un hermoso bagrecito. Bueno, bueno, ya vamos a tomarle la talla y si se clasifica nos losqueamos y no a la liberación, ¿oyó? Entonces, ya vamos a tomarle la talla. Bueno, va para afuera. Bueno amigos, entonces vamos a hacer la respectiva medición. Aquí tenemos nuestro métrico. Está aquí desde la raíz de la cola a la cabeza. Tiene un registro de 52 cm, más o menos tiene. Entonces, va para la liberación amigos. No clasifica. ¿Listo? Bueno, entonces, nos vamos a poner directamente para el río. Por ahí, ¿no? Por ahí. Bueno, amigos. Entonces, ahí como lo pueden ver, se va nuestro amigo Abrecito. Adiós. Jaaa. Bueno. Chau, chau mis amigos.